Mar, buenas tardes. Se hizo lo que se pudo, pero no fue suficiente para lograr la victoria. ¿Cuál crees que fue el momento crucial donde se perdió el encuentro y más aún la posibilidad de clasificar? Buenas noches. Sí, la verdad que dejamos todo en cancha. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado para nosotros, duro. Pero bueno, dejamos todo en cancha, pero no nos alcanzó. Creo que el 3 a 1 es el momento donde nos caímos. No pudimos levantar los ánimos para seguir luchando. Pregunta de Néstor Mareño para Tiempo Extra Bolívar. Mar, ¿cómo te sientes por el excelente partido que jugaste por salir ovacionado por todo el estado? Bueno, me siento bien y al mismo tiempo me siento muy triste porque no pudimos dar esa alegría a toda esa gente que nos estuvieron apoyando todos estos días a lo largo de esta eliminatoria y hoy en casa teníamos la obligación de poder darle esa alegría con una victoria, pero lastimosamente fallamos. Y bueno, en lo personal me voy muy triste. Bueno, la verdad que hay un grupo lindo, hay jóvenes que tienen mucho talento y que necesitan apoyo. Hoy fallamos, pero estoy seguro que la próxima eliminatoria Bolivia va a la pelea. Solo queda trabajar, levantar la cabeza y prepararse bien para el futuro. Última pregunta de Yasmani Llega de Éxito Esports. Mar, buenas tardes. ¿Cuál es la sensación tuya y tus compañeros de quedar fuera de la pelea? Bueno, mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza porque teníamos hasta hoy la ilusión intacta de poder seguir luchando a lo último. Lastimosamente nos vamos con la mano vacía. Pero de otro lado hay que destacar igual la eliminatoria que estamos haciendo porque esto no se acaba. Hay que terminar esto de la mejor manera. Falta dos partidos. Creo que en las últimas eliminatorias Bolivia siempre estaba en el último lugar. Ahorita estamos un poquito arriba, así que hay que destacar el trabajo que venía haciendo el profe. Y bueno, levantar cabezas, tratar de terminar esto de la mejor manera y prepararse para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.